Esta noche en Sin Reservas, la policía en Cautacamión que transportaba un voluminoso cargamento de heroína escondido en frascos y cajas de lubricantes y cera líquida. Las autoridades descubrieron que había sido robado cuando lo pararon en Santa Rosa para revisar su papelería. Y cerca de Tecpanch y Maltenango, un automóvil es detenido por la policía y para sorpresa de todo, llevaba escondidos casi 42 mil dólares en efectivo. Un guatemalteco y dos colombianos que viajaban en el vehículo son detenidos. En una tragedia vial en la zona 6, un camión embiste a un joven de 17 años y lo arrastra por el asfalto hasta parar en su desenfrenada carrera. Ningún intento por salvarle la vida tuvo éxito y el cadáver quedó a orillas de la carretera. En Singapur esperan el Año Nuevo, en Bélgica hay un burdel para gato, Los Ángeles le rinde honores al fútbol y el Papa Francisco es un superhéroe. El mundo sorprende y nosotros se lo contamos en 90 segundos. El diseño y arte textil que nace de las raíces más profundas de Guatemala se impone en la moda en el vestuario de una explosión de colores y formas provenientes de los telares tradicionales indígenas que Maya Staxon difunde dentro y fuera del país. Un espeluznante video filmado en Guatemala satura las redes sociales y desencadena una ola de repudio por el atropello que se comete contra la dignidad de la niña protagonista. Las autoridades ofrecen el máximo castigo para los responsables. Es diferente, pues ahora valoramos más la vida, valoramos más los hijos, tratamos de pasar mucho más tiempo en familia, lo aprovechamos, queremos ganar todo el tiempo que no estuvimos y bueno, creo que no valoras algo hasta que lo pierdas. Y al cierre esta es una historia con final feliz, el niño Santiago Haider Palencia vuelve tu infante de Taiwán, tras ser sometido a una delicada operación quirúrgica del hígado y se convierte en testimonio vivo de los avances de la ciencia, pero más en un milagro del amor y la fe de sus padres. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saluda María René Varillas. Gracias por acompañarnos en otra emisión de Sin Reservas, programa 477. Hoy miércoles 29 de enero. Esperamos que su jornada haya sido muy exitosa. Como siempre estamos aquí para informarle de lo que pasa en el mundo y en Guatemala. Comenzamos. Nadie puede negar que el ingenio caracteriza el narcotráfico. Esta vez usaron frascos y cajas que aparentaban contener líquido de frenos, lubricantes y cera líquida, pero realmente era heroína. Al ver la presencia de la policía, el piloto del camión que transitaba el kilómetro 41 hacia Santa Rosa se detuvo y escapó a pie. Un total de 230 cajas con gran cantidad de frascos, pero aún aisladas y enviadas al Inasif para confirmar la presencia de drogas. Una llamada anónima activó un gran despliegue de las fuerzas policiales, esto para encontrar un vehículo que formaría parte de una transacción de narcóticos. Después de ubicarlo, se le dio seguimiento hasta el kilómetro 82 de la ruta interamericana, donde fueron arrestados Luis Guillermo Montoya, de 54 años, y los colombianos Ronald Vargas y Dayana Valencia. En un doble fondo transportaban 41.600 dólares, que aparentemente es ganancia de la venta de drogas. Estados Unidos sigue sufriendo ante las inclemencias del tiempo. Esta vez, nieve, agua, nieve y hielo cayó y golpeó el sur de este país, lo que provocó que varios estados, incluyendo Luisiana, Mississippi y Carolina del Norte, declararan estado de emergencia y también provocaron el caos en las carreteras. Los conductores no están acostumbrados a estas condiciones resbaladizas, condiciones que se convierten en un verdadero peligro. Al menos cinco muertos en Alabama fueron atribuidas a la tormenta invernal que azotó la región de Texas a través de Georgia y las Carolinas. Un joven que padecía el síndrome de Down fue atropellado en la zona 6 de Chinautla. César Chacón Nájera, de 17 años, falleció no por el impacto precisamente, sino por las heridas que sufrió al ser arrastrado por el camión que lo embistió y no detuvo la marcha. A pesar de los intentos por salvarle la vida, el joven falleció a la orilla de la calle. Bolivia bajo agua. Esto es lo que han declarado las autoridades meteorológicas de ese país. Están estimando que entre este miércoles y el jueves se registren lluvias con mucha intensidad y podría caer entre 60 y 100 milímetros de precipitación. El hallazgo de dos nuevos cadáveres eleva a 10 las víctimas del ALUD en Rurrentabaque. El viceministro de Defensa Civil confirmó el hallazgo de dos cuerpos más y la finalización de las tareas de búsqueda que comenzaron el sábado tras el ALUD causado por las fuertes lluvias. El gobierno de Bolivia ha decretado emergencia nacional. Y cinco turistas europeos fueron rescatados por equipos de alta montaña en Perú. Esto después de quedar atrapados y que también hubiesen perdido su camino a lo largo del río Apurimac. Los turistas fueron encontrados en un barranco a lo largo de un afluente en el camino a un parque ecológico en el sur de Perú. Todos se encontraban en buen estado de salud. Sin embargo, dos estaban empezando a sufrir los efectos de la deshidratación. Estamos ya aquí listos para también acelerar el ritmo de la información. Vamos a sorprendernos en 90 segundos. En los días previos al nuevo año lunar, los elementos de suerte son de gran demanda en Singapur. Esto incluye las tradicionales mandarinas, así como la ropa interior roja que se crea, aleja a los malos espíritus y atrae la buena suerte, por lo que diferentes marcas lanzaron vistosas líneas de lencería para la también llamada fiesta de la primavera. Activistas pro derechos de animales abrieron un burdel virtual para gatos en Bruselas. Las luces de neón que muestran gatos virtuales reproduciéndose forman parte del proyecto que intenta llamar la atención sobre los peligros causados cuando los propietarios no pueden castrar a sus mascotas. Exposición es obra de un activista para quien la situación actual de los gatos en su país es una tragedia. El Museo de Los Ángeles rinde homenaje al fútbol con una exposición en la que destacan unas 50 obras de arte en honor al deporte y la Copa del Mundo que se celebrará en Brasil. La muestra refleja la naturaleza global del juego desde la pintura de un artista obsesionado por el equipo inglés Manchester United hasta una fotografía de zapatillas de África y una réplica del estadio Maracaná de Río de Janeiro donde se jugará la final del Mundial. En un zoológico de California, Inda, fiel a su instinto maternal, mantiene cerca a su bebé Aisha todo el tiempo enseñándole las rutinas diarias de un simio. Desde el nacimiento los orangutanes saben por instinto que deben sujetarse fuerte al cabello de la madre y así viajar de un lado a otro. Una pared a unos cientos de metros de distancia del Vaticano plasma de forma poco convencional del papá Francisco. El mural lo viste como un superman de capa blanca y un maletín negro en la mano izquierda con la palabra valores. Una bufanda con el azul y el rojo de su equipo favorito de fútbol argentino, el San Lorenzo, completan los símbolos. Con esto nos vamos a una pausa. Recuerde que estamos esperando todas sus colaboraciones. Sí, queremos saber de usted a través de las redes sociales o nuestro correo electrónico. Si fue broma o venganza, un hombre sufre las consecuencias de una denuncia anónima sobre el robo de su propio vehículo. Se dio preso de forma equivocada y hoy relata la verdad que lo tiene de vuelta a la libertad. La moda maya se impone para niños y adultos por una exposición de colores y una empresa guatemalteca que se encarga de diseminarlo adentro y fuera del país. Es Maya Fashion, cuyas pasarelas reclaman el orgullo de los tejidos nacionales. Y al cierre se llama Santiago y está de vuelta en Guatemala tras una operación de hígado en Taiwán. Su salud es producto de los avances de la ciencia médica, pero más del amor y la fe de sus padres. Le contamos el último capítulo de una historia de la vida real con un final feliz.